A ver, ayer he tenido una llamada en horas de la tarde gratísima, oiga, gratísima. Quiero compartir con ustedes, voy a hablar del Centro Materno Infantil Lomas de Caraballo. Si me ayuda la producción, le voy a agradecer. El día de ayer recibí una llamada informándome que el pasado jueves 9 de febrero se había publicado la Ley 31.682. La Ley 31.682. Esta Ley 31.682, ahí está la norma legal, si nos quedamos ahí un ratito, por favor, Cristian. Esta norma es una ley que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación y mejoramiento de diversos establecimientos de salud en los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín. Son 20 establecimientos que han sido declarados de necesidad pública y de urgente ejecución. Dentro de estos 20 establecimientos, en el puesto número 8 se ubica el establecimiento de salud Centro Materno Infantil Lomas de Caraballo, en el distrito de Caraballo, provincia y departamento de Lima. Esta ley promulgada por el Congreso de la República el pasado jueves de 9 de febrero de verdad que es un logro a la persistencia, tenacidad de los dirigentes. Yo recuerdo cuando en el 2015, en septiembre, septiembre, octubre de 2015, era la gestión de don Rafael Álvarez, alcalde de Caraballo, don Rafael Álvarez Espinosa, que respaldó esta iniciativa. Y ubicaron un terreno que era un aporte de la inmobiliaria, no recuerdo el nombre de la inmobiliaria, pero era un aporte y ese destino, Santa María. Y ese aporte fue destinado para que se construya ahí el Centro Materno Infantil de Lomas de Caraballo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? En Lomas de Caraballo hay un promedio de 80.000 familias que viven en este sector de la urbanización Santa María, la Vía Club, que tiene nueve etapas, y lo que es Lomas de Caraballo, 108 asentamientos humanos. Y puede usted, ahí está, esta foto, recuerdo, fue el inicio. Ya indudablemente, si ahí pintábamos canas, hoy día pintamos más canas. En el año 2015, una foto de septiembre, octubre del 2015. Y mire usted, ¿por qué el Centro Materno Infantil Lomas de Caraballo? Bueno, porque habiendo tanta población, las madres gestantes alumbraban a sus críos en cualquier distrito, menos en Caraballo. Se iban a los distritos vecinos, Puente Piedra, Los Olivos, Zancón, hasta la misma ciudad de Lima. Y los niños no nacían ahí, en Caraballo. Y esto lo entendió el alcalde de ese entonces, Rafael Álvarez Espinosa, y se empujó este proyecto. Desde 2015 a la fecha, ha pasado mucha agua sobre el puente. Y lo cierto es que esta tarea fue impulsada por los dirigentes. Y los dirigentes vecinales lograron constituir un comité de gestión reconocido por un acuerdo de consejo para que tuvieran la capacidad de ir y tocar puertas a las diferentes instancias del Estado. Hoy día, podemos ver con satisfacción que ese esfuerzo iniciado en el año 2015 y continuado en la gestión, primero se inició con Rafael Álvarez Espinosa, se continuó con la gestión de Marcos Espinosa. Y esperamos que la actual gestión de don Pablo Mendoza Cueva, que reciba esto y lo impulse. Pero para que lo impulse, Pablo Mendoza, alcalde de Caraballo, tiene que ponerse al frente, como lo hizo en su oportunidad el alcalde Rafael Álvarez, como lo hizo Marcos Espinosa. Este es un tema de salud. Esto no tiene tinte político. Y los dirigentes vecinales organizados en este comité de gestión del Centro Materno Infantil, esto es un logro. Esto es un logro. Que solo ellos, con su tenacidad, su perseverancia, su fe de que sí es posible hacer obras, han logrado que después de ocho años, miren, se consolida este tema. Hablar de todos los detalles. Cómo es que por acuerdo de consejo transfirieron la propiedad al Ministerio de Salud. Cómo es que por acuerdo de consejo lograron que ese terreno sea destinado para el Centro Materno Infantil. Es decir, son muchas cosas. Yo recuerdo que hasta ofrecimiento de enmallar todo el perímetro de este terreno donde se va a construir el Centro Materno Infantil de Lomas de Carabahío, hubo. Yo recuerdo, oiga, las jornadas de salud que se han hecho ahí para sensibilizar a las autoridades y entiendan la necesidad que Lomas de Carabahío requiere su Centro Materno Infantil de primer nivel dio frutos. Pero no se consolidaba. Y yo creo que esta publicación en el cuadernillo de normas legales del diario oficial El Peruano reivindica a los dirigentes vecinales. Y lo vuelvo a repetir. Ojalá que esta gestión, la de Pablo Mendoza Cueva, se ponga al frente, al frente de este proyecto del establecimiento de salud Centro Materno Infantil de Lomas de Carabahío. Y que imite lo bueno de sus antecesores. Y esto fue bueno. Nadie se puso al costado. Ninguno de los alcaldes ni su gestión municipal se puso al costado de este proyecto. Y se ha logrado. Y de verdad que... Miren, si podemos compartir una primera foto por foco en la producción, donde estamos cuando recién se inició esta gestión, y van a ver... Ahí lo vemos, por ejemplo, al actual regidor de Carabahío, el segundo de su... de la derecha. Empezando por la derecha, el segundo. Don Eberdozano, actual regidor de Carabahío. ¿Cómo no va a estar comprometido? Lógico. Entonces, esta tarea hay que culminarla. Ojalá que este año hay una modificación presupuestaria y se dé el dinero. Se dé el dinero para ejecutar esta obra importante que es el Centro Materno Infantil de Carabahío. Pero se está más cerca que nunca para la ejecución de la obra. Es importantísimo esta publicación en normas legales del Congreso de la República que declara de necesidad e interés nacional la implementación y mejoramiento de diversos establecimientos de salud. Y entre ellos son 20 establecimientos a nivel nacional que han priorizado. Y de entre esos 20, en el número 8 está el Centro Materno Infantil de Lomas de Carabahío. De verdad, lo que me queda es saludar a don José Ñañez. ¿Cómo no lo vamos a saludar? Don José Ñañez se puso al hombro este tema. Y miren, han pasado ocho años y vemos que las peleas del pueblo cuando están orientadas no se detienen. Y esta es una pelea del pueblo por la salud. y van a tener su Centro Materno Infantil muy pronto. Se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho. Y esto es un gran logro. Y ojalá que haya congresistas que sigan bregando como lo han hecho hasta ahora. Porque atrás de esto hay congresistas que se han comprado el pleito a solicitud de los dirigentes. A solicitud de los dirigentes. Los dirigentes que muchas veces no sabemos cómo se movilizan, cómo atienden su día a día cuando están abocados para el logro de gestiones como esta. Y esta es una gestión de verdad que merece ponerse de pie para seguir empujando hasta lograr que ese Centro Materno Infantil de Lomas de Caraballo inicie las obras. Eso va a ser lo máximo. Y mucho mejor va a ser cuando entreguen las llaves del Centro Materno Infantil para el pueblo. Esa es la meta. Y de verdad que esto ayer me ha puesto de buen humor porque veo que las luchas del pueblo cuando son justas ahí están los resultados. Aquí se ha bregado contra la insensibilidad de las autoridades del gobierno central del Ministerio de Salud quienes se compraron este pleito fueron los dirigentes vecinales y gracias a Dios tuvieron el apoyo de los alcaldes del distrito de Caraballo. Son tres alcaldes tres alcaldes que no han bajado la guardia y han respaldado la labor de sus dirigentes vecinales y eso es lo que hay que resaltar. Gracias.